¡Ya estamos de vuelta! Y estamos de vuelta con nuestro invitado José Luis Fábrega. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Fue el año? Oiga, tremenda nota, tremenda carta lo que usted leyó. Muy emotiva. Cuéntenos acerca de esa carta. Mira, la verdad es que producto de la campaña, yo no conocía el lado humano que tenía el tanque de gas. No sabía lo sensible y emotivo que producto de tanta realidad vista se había convertido. Pero yo quiero públicamente, Eric, y a ti mi querido compañero tanque, decirte... Quiero decirte públicamente que una vez que lleguemos a la alcaldía, voy a hacer todo el esfuerzo legal para que puedas establecer tu propio sindicato de tanques, inclusive lo de Agranel. Con derecho a huelga en todo el distrito capital. Así que ya tú sabes, más en nostalgia, que tenemos una larga campaña que ganar. ¿Usted llamó a los bomberos antes de traerse acá? ¿Cómo no? Están allá afuera. Seguridad ante todo. Yo me puse esto por si acaso. Lo que pasa es que los tanques y los bomberos son parientes de este. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Vamos a empezar entonces con la entrevista, José Luis. Mire. Seguridad ante todo en Proyecto Criollo. Así es, así es. Oiga, por definición, ¿usted está en fuga? Mira, la verdad es que no. Y hay una gran diferencia entre lo que nosotros hicimos en el periodo 99-2004, que yo terminé los cinco años. Yo cumplí con el elector que me escogió en las elecciones generales del año 99. Lo que ocurrió en el 2004, que salimos electos con solidaridad, fue que la directiva del Partido Solidaridad, a dos diputados y a este servidor, nos dejaron en libertad para que, sin tener que cumplir el mandato de los cinco años, escogíamos el partido porque ellos estaban en un proceso de fusión con el Partido Unión Patriótica. Entonces nosotros terminamos ese mandato. Y ahí fue que en el año 2006 nos inscribimos en el PRD. Pero resúmame, ¿cuántos partidos fueron? Nada más que cuatro. ¿Nada más? Nada más que cuatro. Nada más que cuatro, no sé. En esa época no se pagaba con canguros, seguramente. Imagínate. ¿Seguro que no son más de cuatro? Saladina uno estaba de moda. Ah, no. Oiga, el tema del tanque de gas. Ya yo me sé el cuento de por qué a usted le dicen el hombre del tanque de gas. Pero realmente no debería ser el hombre del tanque de gas. Debería ser el hombre de la válvula del tanque de gas. Porque entiendo yo que lo que usted propuso fue lo de la válvula. Sí, pero eso se puede prestar para interpretaciones. Válvula. Entonces el hombre de válvula. Sí, entonces. O me dicen el hombre pitongo. Entonces lo que mejor para evitar, tú sabes que este programa. De nuevo, el hombre pitongo. Este programa lo escucha a menores de edad. Y por motivo de censura, entonces decimos el hombre del tanque de gas. Oiga, pero entonces con eso de la válvula, usted lo que hizo fue que creó el transfugismo en los tanques de gas. Porque entonces uno podía agarrar un tanque de una marca y de otra marca y podía utilizarlo. No, la intención inicial era usar una sola válvula. Entonces las dos compañías, Panagás y Tropigás, empezaron a hacer en las sesiones de consulta, acusaciones mutuas, de que entonces tú, porque en ese tiempo los tanques explotaban, los de una y otra compañía. Entonces, yo quiero mi propia válvula. Y entonces empezamos a crear el adaptador, que una compañía crea el adaptador para el otro tanque y viceversa. O sea, que usted es el hombre adaptador, pues. El hombre adaptador, mira, es curioso, es el hombre del adaptador del pitongo de la válvula del tanque de gas. Resumido, el hombre del tanque de gas. Así mismo. Oiga, usted dice, hay que resolverle a la gente. Para usted, ¿qué es resolverle a la gente? Mira. Es paila llena, así como Navarro, también. Mira, yo te voy a decir, ¿qué significa primero el tanque de gas? El tanque de gas significa los problemas cotidianos del ser humano. Desde hacer aceras, veredas, acueductos, carreteras, ganas, hasta bajar el costo de la canasta básica, ¿no? Como también saber escuchar y dar consejos. Darle plata a la gente y darle jamones, ¿no? Para resolverle a la gente, no necesariamente, no, ojalá tuviéramos jamones. En cinco años nunca me dieron ningún jamón. ¿Ni uno? Ni uno. O sea, ¿chey yo no pasó por su casa, pues? Se asaltaba. Mi casa era número par y él nada más contaba en impar. Ah, miércoles. Entonces, realmente, lo que es resolverle a la gente, sí, le hemos dado mucha ayuda, pero yo tengo más de 30 años, en memoria de mi única hermana que falleció en el año 76, de estar pagando operaciones en Panamá y afuera, medicamentos de manera anónima, antes de haber incurrido en la política. Pero eso no debe ser el rol de un diputado. ¿Usted piensa que sí? Yo te lo voy a poner así. El diputado es un ser humano y, por ende, tú no puedes aislar la parte humana de la parte política. O sea, que usted apoya a Chello. Entonces, yo apoyo a Chello. Sí, yo le apoyo a Chello. La vez pasada casi se cae él así y yo lo agarré y yo le apoyé. Es fuerte. ¡Claro! Pero es que la gente piensa que cuando usted dice que usted le va a resolver a la gente, la gente piensa que usted va a entregar, le va a dar plata o les va a dar bloqueos. Te lo voy a poner así. Hay muchas personas que cuando yo llego dicen, resuélveme, tienen tanta plata que me la dan a mí para yo hacer obra. Entonces, yo le estoy resolviendo un problema que ellos tienen. Exceso de dinero. Oiga, ¿quién va a ser su vicealcalde? ¿O vicealcaldesa? Bueno, estamos conversando con mi querido amigo de fórmula, el tanque de gas. Porque te digo de verdad, con esa carta tan sentimental que me ha entregado, me ha puesto a pensar. Todavía tengo casi hasta el 18 de enero para poder escoger si eres tú o si es cualquiera de los otros u otras que estamos barajando. ¿Y ha considerado a Balvina? Yo considero a todos y no descarto a nadie. ¿Vos vi? Todo lo contrario. ¿Vos vi? ¿Vos vi la que? También pudiera ser. ¿A pesar de todo? A pesar de todo. O sea, que usted lo... Acuérdate de la canción... Usted lo perdona. Acuérdate de la canción del brasileño que decía, a pesar de todo, te sigues queriendo. Es mi amigo, mi copartidario. ¿Ustedes se hablan? Yo me lo he encontrado dos veces en dos restaurantes y yo he ido a saludarlo a él. ¿Y la reacción de él cuál ha sido? Se ha parado y me ha saludado. ¿Y hasta ahí? Ni un bate, ni una cuestión. No, 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 yo te... Créeme, no, créeme. No, no, yo llevo seguridad. ¿Por si acaso? Claro. ¿Pero es su amigo? Es mi amigo. Es mi amigo. Es mi amigo. Es mi amigo a la distancia. Ah, ok. Con amigos así no quiero tener enemigos, la verdad que sí. ¿Y qué pasó con esa... la grabación y las amenazas que... La graduación. La grabación. La grabación que tenían acerca de lo que quería hacer o que se dice que quería hacer Bobby Velasquez con usted. Esa grabación en que quedó, o sea, esas amenazas. Usted no le puso una denuncia. Bueno, yo, el partido que es la entidad se está encargando, yo he tenido que tener seguridad en mi casa y personal cada vez que salgo para evitar, tú sabes, ¿no? Claro. Cualquier acto, si lo quieres ver. Pero la grabación, ahí está nada más en la grabación. Es lo único que ha ocurrido. Y recuerdo que yo estaba saliendo de una cafetería muy conocida en este país. Me sale una señora con su nieta. Me dice, oígame, yo quisiera que se tome una foto con mi nieta antes que le rompa las rodillas. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acto seguido, yo tuve una lesión en el codo y tenía que andar con un brazalete. Y le echaron la culpa a Bobby. No, y en media calle me dice este señor, oiga, ¿te acuerdo con la grabación? Eran solamente las rodillas, también el codo. Entonces, ese tipo de cosas que la verdad es que pasan en un momento dado en la vida, pero uno tiene que seguir. Hay una campaña y yo no me puedo concentrar en lo que pasó y descuidar la campaña. Que tantas personas nos han dado ese voto de confianza y en el caminar diario nos dicen, contamos con usted. ¿Usted ha cobrado alguna vez coima? No. ¿Jamás? Jamás. Y estoy dispuesto a someterme a un detector. ¿Al polígono? Al polígono, no, al polígrafo. Ah, ok. Así que lo que está de moda es el polígono ahora. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Todo el mundo quiere ir al polígono. Entonces, déjame alejar a mi compañero porque le disparo y exploto yo. Sí. ¿Usted gozó de las partidas circuitales en algún momento? Desde el año 99 para acá. Sí, siempre han existido y nunca las han eliminado. Las están utilizando ahora más que nunca como medida de expresión o incentivo. Para de una manera u otra votar a favor de alguna ley del gobierno o ausentarse en un momento dado de la Asamblea. Pero hubo una auditoría de López Consultores que mencionó sobre esos supuestos pagos del FIS a una sociedad vinculada a usted. ¿En qué quedó eso? Eso ya se está. Uno de los casos ya la Corte Suprema falló y nos han dado contestación. Y nosotros estamos en las próximas semanas. Si Dios quiere, todo va a salir positivo. Bajo la ponencia de Moncada Luna, me imagino. Yo no sé cuál de tantos magistrados porque quitan uno y ponen otro. De presidente se decía que iba a ser Harry Díaz, después de Moncada Luna repetir. Y mira quién salió, José Ayuprado. ¿Pero recibió la plata o no? ¿Plata yo? La plata que yo recibí es mía, la que he ganado en mis negocios personales y con lo que he recibido en mi salario en la Asamblea. Y todo lo puedo demostrar hasta el último centavo. Ok. Ok. Ok.